Buenos días Supers, yo soy Natalia Aguilar y yo soy Viviana Cano con los anuncios diarios. Los boletos de Homecoming ya están a la venta, los boletos de esta semana serán de un costo de 25 cada uno y 35 en la entrada. Los boletos se pueden comprar en el salón M109, no te pierdas de esa noche maravillosa. Atención, Isle Troopers, es la semana de Homecoming. Hoy es el día de matemáticos contra Z, se vistieron nerdos o deportivos. Mañana 17 de octubre, única a los vigilantes de la bahía, usa ropa de playa o hawaiana. Estudiantes, Isle acaba de comenzar un nuevo programa de cena. Los estudiantes ahora pueden disfrutar de una deliciosa cena gratis antes de regresar a casa al final del día escolar. La cena se servirá de lunes a jueves de 4 a 5 pm en la cafetería. El programa está abierto a cualquier niño de 1 a 18 años. El clima de hoy puede incluir un máximo de 72 grados. ¿No estás satisfecho con tus calificaciones recientes en el informe de progreso? Ve a la sala de estudio de ciencias en el salón M203. Los tutores estarán disponibles para ayudarte a comprender y evaluarte. Están disponibles los martes y jueves a la hora de lonche y los miércoles después de escuela. Los boletos para el juego de Homecoming, el cual será el viernes 18 de octubre, estarán a la venta durante los dos lonches en la oficina ubicada frente a la oficina de asistencia junto a la entrada principal. Los boletos para después de escuela se venderán en la oficina de negocios. Mañana la Universidad de Rochester estará en el co-center durante el tercer periodo. 21 de octubre, feria universitaria será por la noche. Habrá más de 40 universidades en el gimnasio Publess y de 6 a 8 pm. Los estudiantes y padres de los grados 11 y 12 son bienvenidos. Regístrate para el evento go to collegefirst.com. 22 de octubre, Universidad de Chicago estará en el co-center durante el tercer periodo. 23 de octubre, la Universidad de Washington en Sydney estará en el co-center durante el lonche del quinto periodo. 24 de octubre, la Universidad de Arizona estará disponible en el co-center para preguntas y respuestas con la graduada de Eastwood, Ariana Martell. 25 de octubre, la Universidad de St. Mary's de San Antonio proporcionará admisiones sobre el puesto y becas en el co-center durante el quinto periodo. 25 de octubre, la Universidad de Nuevo México de Albuquerque estará en el co-center en el octavo periodo. Los pases para todos los eventos se pueden recoger el día del evento en el co-center con el señor de la fuente. Si estás tomando un curso de IP, debes pagar tu examen a más tardar el 1 de noviembre. Puedes hacer el pago a la señorita Ginoya en la oficina de negocios. También cualquier estudiante que desea realizar un examen o un residuo por la junta universitaria, pague la prueba. Recuerda llevar el recibo al señor Carrillo o a la señorita Torres para que puedas suscribirte en la junta universitaria. Si tienes alguna pregunta, vea en la oficina del subdirector. Estudiantes, si necesitas o buscas horas de servicio, Eastwood NOLS necesita estudiantes el viernes 18 de 1 a 9 pm en la Fiesta Anual del Dragón. Para más información, llame a Eastwood NOLS. El club forense venderá gramos espeluznantes mañana en las escaleras principales y en el patio fuera de la cafetería y al lado del puesto de comida junto al estadio. También pueden pasar por el salón M200C. Los gramos cuestan 2 o 3 dependiendo del diseño que elijan. Envió un mensaje especial y apoya mentes criminales. La señora Holtzman está buscando estudiantes interesados en eventos actuales y asuntos globales para formar un equipo para competir en la Academia World Quest. En este evento de un día, los equipos de toda la región ponen a prueba sus conocimientos de política, geografía, medio ambiente y más. El equipo ganador ganará un viaje con todos los gastos pagados a Washington, D.C. para competir contra equipos internacionales. Si estás interesado, por favor ve con la señorita Holtzman en el salón 222. Todos los estudiantes interesados en unirse a los futuros líderes empresariales de América recojan una solicitud en el salón 115 con el señor Villa. Las solicitudes estarán disponibles para recogerlas. Nuestra junta será la próxima semana, el jueves durante el lunch de quinto periodo. Trippers unan sus dos pasiones, la fe y el atletismo, para impactar este mundo. La comunidad de atletas cristianos se reunirá mañana en el salón 906 durante el segundo almuerzo. La clase 2021 está vendiendo las camisas de regreso. Las camisas de regreso de Concame están aquí y listas para la venta. Pueden comprarlos en la biblioteca. Son 12 por la talla chica AXL y 14 por las XXL. Las camisas son limitadas, así que vengan lo antes posible. Por favor, felicitemos a la banda de Trippers por su presentación superior la semana pasada en el curso de Marshall de la región UIL. La banda recibió una crítica superior de los tres jueces y calificó para la competencia aérea que se celebrará en Odessa el 26 de octubre. Gracias por todo su apoyo y paciencia con los estudiantes. La política de oro y la bolsa clara. Bolsas aprobadas son las bolsas que son de plástico transparentes, bolsas de almazamiento de plástico con cierre transparente de un galón. Los bolsos o carteras pequeñas no deben de ser transparentes. Artículos prohibidos. Mochilas, bolsos grandes, pañaleras, estuches de cámara, binoculares, etc. Bolsos de plástico estampadas, bolsas de supermercados reutilizables, bolsas de malla y paja y maletas. Eso es todo por Odessa Break. Que tengan un excelente miércoles.